¡Qué bien suena el herpa de Pelé Rojas Jaime! ¡Ese violín de Carlos Rojas Jaime! ¡Claro! ¡Aquí está! ¡La única flor andina de talla caja! ¡Aquí estamos y ahí éramos lindos en Llegueros! ¡Aquí estamos y ahí éramos lindos en Llegueros! ¡Salga chicas, salga chicas, todos pasaremos! ¡Salga chicas, salga chicas, todos bailaremos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Baila la mamita Leona Romero E hijos, normal, canto de la vida Baila flotinos, como bambinos Todos bailaremos Los ocho colopinos, quita flotinos Todos gozaremos Chagatán, chagatán, pututú, pututú Todos bailaremos Chagatán, chagatán, pututú, pututú Así gozaremos Baila baila en Chiriba Elías Mata Es esposa Isabel Torres Una batecita más Cristiano Mata Fernando Chamorro y esposa Liz Chávez Vamos Isaac Chamorro y esposa Olinda Romero Saca bambinos, para bambinos Saca sus panes Llega los chagabandinos Olcabandinos Saca sus panes Aquí estamos así Tornos de extracción Olinda Aquí estamos así Canta florcita Olinda Con cariño para los pueblos Más chagatáneros Con cariño para los pueblos más chagataneros Con cariño para los pueblos más chagataneros Llegamos a Pariahuanca Llegamos a Pariahuanca Contigo Florentina Eduardo Alarcón y esposa Diana Pato Olas rutas por Cayo Cochabanda Antonio Sabullo Rojas Siempre contra los cortes Sabullo Los reyes de las curvas y los huecos ¡Gracias! 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 Gracias.